Hola, buenos días. El día 17 de junio 2023, aquí en el Barnabío, Santiago Bernabío, Real Madrid. La última hora. Aquí siguen trabajando con las ervas. Ervas pequeñas y otra más grande. El día 17 de junio. El día 17 de junio. El día 17 de junio. Queda esa cacho. Todavía no está hecho. El día 17 de junio. 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 Gracias por ver el video 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 Por arriba Gracias por ver el video